En esta feria se ofrecen servicios como las alertas inteligentes llamadas Viva Alert, que ya se están implementando en la región antioqueña y tienen como fin mitigar emergencias en cualquier lugar o momento. En la defensa estamos trayendo otro tipo de tecnologías un poquito más enfocadas al sector militar y quizás también civil, relacionados con inteligencia, con ciudad segura, con ciudad inteligente. En departamentos como Antioquia estas alertas inteligentes cuentan con tres elementos principales, como la unidad central de procesamiento, una aplicación de administración y un receptor de alertas que ya se están instaurando para prevenir accidentes. En los cauces de los ríos implementamos sensores para medir nivel de agua, flujo de agua. Esta parte también la interactuamos con el IDEAM, con institutos de meteorología, para ver cómo está el nivel y cuando va creciendo, empieza a crecer, puede empezar a tomar las medidas del caso. En Expo Defensa también se presentan soluciones para ubicar a Colombia como un actor importante en este campo y como un líder de proyectos a gran escala e incrementa la participación de la industria nacional. ¡Gracias!